Eres en mi vida lo más lindo, más valioso Eres todo para mí, eres el motivo del porqué por lo que vivo La que ni en sueños olvido y la dueña de lo poquito que soy Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida La que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero si te pierdo Por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida La que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida Eres una parte de mi vida, eres para mí la que más quiero Si te pierdo, por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Ay Dios, cuánto sufro Cómo me acuerdo de ti Eres carne de mi carne, eres sangre de mi sangre Eres sangre de mi sangre, cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Aunque ya jamás podría olvidarte Aunque ya ha pasado tiempo Vives en mi pensamiento, en mi alma y corazón Cómo me acuerdo de ti Y ya jamás podría olvidarte Solo al menos que me maten O Dios mande a alguien por mí Cómo me acuerdo de ti 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 Tendrás otros besos, probarás de todo Y aunque en otros brazos finjas ser feliz Estarán mis huellas muy dentro de tu alma Eso y tantas cosas te hablarán por mí Mía, siempre mía, aunque cambies todo Sigues siendo mía Y no son recuerdos porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello calo Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra, también mía serás Mía, siempre mía Aunque cambies todo, sigues siendo mía Y no son recuerdos porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello calo Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra, también mía serás Mía, siempre mía, aunque cambies todo 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 Y tanto como yo a ti, por ser tal como eres. Aunque tenga que llorar y llorar, sufrir y sufrir, morir si es preciso. Y aunque conmigo no estés corazón, yo a ti te amaré. A mí me da lo mismo, sé muy bien que comprendes. Vives con él sin quererlo, ya no le finjas amor, tengo ansias de ti y me muero de sedos. Que necesito de ti, tanto como tú a mí, ese ha sido mi anhelo. A mí me da lo mismo, sé muy bien que comprendes. Aunque tenga que llorar y llorar, sufrir y sufrir, morir si es preciso. Y aunque conmigo no estés corazón, yo a ti te amaré. A mí me da lo mismo. Yo sé muy bien que comprendes, vives con él sin quererlo, ya no le finjas amor, tengo ansias de ti y me muero de sedos. Que necesito de ti, tanto como tú a mí, ese ha sido mi anhelo. Como me gustas, así ya siento que me gustas. Desde el día en 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 que te vi, vives dentro de mí, y desde entonces solamente pienso en ti. Como me gustas, se me hace raro, pues si apenas te conozco. Pero mi corazón, late con tanta emoción, cuando tú pasas frente a mis ojos, como me gustas. Como me gustas, el color de tu piel enardece, mi ser y mi sangre se agolpa. El negro de tus ojos al verme, casi me vuelve loco. Cuando siento tu cuerpo, muy cerquita del mío, me olvido de todo, y no logro explicarme, porque no más oigo tu voz, y me siento que soy otro. Tanto, 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 tanto me gustas, que hay noches que no duermo, me has quitado hasta el sueño. He tratado de hablarte, pero ni caso me haces, no seas mala, porque me haces menos. Cada vez que te miro, se me escapa un suspiro, y se nublan mis ojos. Sí, como me gustas, con solo verte caminar, pongo para de tonto. Espero una oportunidad, que pienso aprovechar, porque quiero besarte y abrazarte a mi antojo, como me gustas, como me gustas. ¡Gracias! 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 si fuese un niño, y mi duda crece al decir que si me quieres, pero yo no siento tu entrega completa, lo entiendes, pues de nada sirve decirte quiero, decirte amo, son tan solo palabras, pues nunca he sentido tu piel ni tu mano ven, de una vez entregame tu corazón, necesito de tu cuerpo, tu presencia y de tu voz ven, tu cariño orientará la soledad, y un verso de mi piel tu juventud revivirá ven, nada temas, que el amor nos mantendrá, tan unidos como espuma sobre el inmenso mar soy, por más años, por arriba de tu edad, quiero amarte para siempre, y mimarte mucho más ven, de una vez entregame tu corazón, que la soledad, y mi duda crece al ser de tu corazón necesito de tu cuerpo tu presencia y de tu voz ven tu cariño ahuyentará la soledad y los versos de mi piel tu juventud revivirá ven nada temás el amor nos mantendrá tan unidos como espuma sobre el inmenso mar colegiala de la cara bonita de la mano entintada es para ti esta canción me brotaron del alma estos versos y quise hacerte esta canción colegiala eres joven y hermosa linda como esta rosa que corte para ti es simplemente una rosa cuídala y guárdala entre tus cosas te la ofrezco de regalo ojalá sea de tu agrado y con ella te declaro mi amor me gustas porque eres buena noble cariñosa y tierna noble cariñosa y tierna romántica de nación tus labios color de rosa y tu carita preciosa tu mirar limpio y sereno tu piel de color moreno me han robado el corazón colegiala olvida un rato tus libros olvida un rato el tintero y también al crayón que te esperan mis besos que te esperan mis brazos y un examen de amor zapata y le compadre con ganas eso no pierde el paso ay, 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 ay cuando bailas al moverte se me alegra la mirada ay, 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 ay cuando mueves la cintura y algo más ay Dios mío siento una cosa muy rara ay, 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 ay cuando te pones de falda para darle a la bailada ay, 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 ay dando pasos pa' delante para atrás ay, mamá el corazón se me para me gusta me gusta me gusta vete bailar me gusta me gusta vete algo mad me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes, que al bailar se te nota mal Me gusta, 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 me gusta Pero me gusta, porque no, porque no me la quieres dar Porque no, porque no me la quieres dar Andele, 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 andele Por abuelo, no pierdas el paso Por zapatillas de camarero Ay, 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 ay Cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 ay Dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta, 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 me gusta. Porque no, porque no me la quieres dar Porque no, porque no me la quieres dar Hace mucho tiempo que de mí te fuiste Mi orgullo gritaba que no vuelva nunca Mas el llanto amargo que brotó en mis ojos Hizo que mi alma quedara en penumbra Te deseo suerte, fue lo que te dije Y el llanto en mis ojos se volvió amargura A solas lloré por mi desventura Y el recuerdo aquel se fue con la bruma Que te vaya bien, que te vaya bien No regreses nunca, no quiero saber Que te vaya bien, que te vaya bien Y te lo repito, que te vaya bien Ha pasado el tiempo y no quiero verte Me cuenta la gente que por mis preguntas Que quieres hablarme, regresa conmigo Que tu corazón se muere de angustia Pero no se puede, yo ya no te quiero Sigue tu camino, sigue tu camino No quiero mentiras Si una vez sufrí, no resistiría Pues harías lo mismo con la vida mía Que te vaya bien, que te vaya bien No regreses nunca, no regreses nunca No quiero saber, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Y te lo repito, que te vaya bien No puedo más Acomodar ya mis ideas Y tampoco controlar mi sentimiento Y la razón Se me adelanta el corazón Y entrega todo A cambio de sufrimiento Todo lo de mí Cómo me fui a enamorar de un imposible Creyendo que me amaría Desilusión Desilusión Cruel decepción Derrumbó todo Y mi tondo sueño Muere con tu adiós Déjame con mi dolor Y mi tristeza Quédate todo Todo mi amor Y aunque quede Tan vacío De mi alma Le pido a Dios Que me conceda Toda la calma Toda la calma Tonto de mí Cómo me fui a enamorar de un imposible Creyendo que me amaría Desilusión Desilusión Cruel decepción Desilusión Derrumbó todo Y mi tondo sueño Muere con tu adiós Déjame con mi dolor Y mi tristeza Quédate todo Todo mi amor Todo mi amor Y aunque quede Toda la calma Toda la calma Toda la calma Que bonito Que sienten Que sienten Que sienten Es ardor Porque dudan Que nuestro amor Sea sincero Sea sincero Pues hay que sigan Con su duda Y con su ardor Que bonito Que bonito Es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas La ilusión Y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito Que bonito Es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien Nos hemos entendido Y ante todo Estra nuestra felicidad Báinene Algunos El querernos Es pecado No hagas caso Lo que sienten Es ardor Porque dudan Que nuestro amor Sea sincero Pues hay que sigan Con su duda Y con su ardor Que bonito Que bonito Es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas La ilusión Y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito Que bonito Es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien Nos hemos entendido Y ante todo Estra nuestra felicidad Y se acabó Me dices Que ya no me quieres Y me propones Mejor la separación Te agradezco Que al menos Sea sincera Y aunque me duela Se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano Por mucho que te quiera Si ya no sientes Por mi compasión Anda y busca Y que encuentres Quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes Que hay uno Que te espera Uno que hoy Y te dejas llorando De dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques Te aseguro No hallarás Otro que te ama Y te comprenda Como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambias? Que así de pronto Dímelo Si te cansaron Mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno Que te espera Uno que hoy Dejas llorando De dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques Te aseguro No hallarás Otro que te ama Y te comprenda Como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambias? Que así de pronto Dímelo Si te cansaron Mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno Que te espera Uno que hoy Dejas llorando De dolor O oh, o oh, o oh, o oh O oh, o oh, o oh, o oh, o oh ¿A dónde vine a caer con tu amor tan traicionero? ¿Qué rayos me pasa a mí? Yo que siempre fui primero El que las mandó a volar cuando no había amor sincero Pero esta vez me falló por tanto amor y confiado Más de cien cartas mandé, solo tres me has contestado Por ti vine a la frontera y me crucé de mojado Nunca llegué a imaginar Que ya tenías otro amante Muy bien dicen por ahí Que amor de lejos pensarle Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte ¿A dónde vine a caer? Así lejos de mi tierra Pido a mi Virgen Morena Muy pronto que me devuelva Que me sirva de experiencia Pa' que otra vez no suceda Nunca llegué a imaginar Que ya tenías otro amante Muy bien dicen por ahí Muy bien dicen por ahí Que amor de lejos pensarle Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte Tengo miedo de quererte Como ya quise una vez Seguré no enamorarme Mi promesa cumpliré Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Y tener que levantarme Cuidaré mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Tengo miedo de quererte Como ya quise una vez Seguré no enamorarme Mi promesa cumpliré Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Cuidaré mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar 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 Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado ¿Verdad que no es lo mismo Sufrir que hacer sufrir? ¿Verdad que no es lo mismo ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo? Perder Perder ¿Cómo ganar? Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo? Perder ¿Qué tal Como te tratan? ¿Qué tal Como te van? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí ¡Roma! Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Paga, paga Paga, paga Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí De todos los amores que tengo Paga, paga Yo no sé a cual quiero más Los dos me dicen se quiero Más no sé si es de verdad Uno parece sincero Noble, puro, impio y leal El otro con sus caricias Hace que me pierda la inmensidad Yo mismo No me comprendo Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo mismo No me comprendo Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo ya te iba a querer Pero no Pero no Hoy me he dado cuenta Te niegas cariño Que finges caricia Diciéndote Diciéndote mía De cambiar de nombre Que quitas los años Y tu inútil Y tu inúso amor Lo que te tenga Lo que te tenga No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor Eres como piedra Eres como piedra Y la siempre rodando Yo aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto Yo por tu amor Fui capaz Fui capaz De exponerme a tanto De callarme todo Aunque me doliera Tu vida pasada Más todo fue inútil Más todo fue inútil Y resultó en vano Haces de mi amor Lo que te venga en ganas No vale la pena No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor Eres como piedra Y la siempre rodando Yo aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor Eres como piedra Y la siempre rodando Aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto Y va pa' ti chiquita No me afligen Ni me aflojan Tampoco me acongoja De lo mucho que tú hablaste De mí Que lo mejor de mi vida Te lo habías quedado Todo que no soy Ni la mitad que fui No me explique Ni me extraña Porque a pesar de tu maña No sé que te he hecho creer De que ya no soy el mismo Si me sobre el optimismo Me da risa como fue No me afligen Ni me aflojan Que si ya no soy tu amante Yo Porque mi nuevo amorcito Tiene todo tan bonito Que no hay comparación No me afligen Ni me aflojan No me afligen Si tienes otro mejor Que yo Al perderte Te voy ganando Porque si supieras Cuanto yo disfruto De este amor Seguro que sí Amorcito Tú me afligen Ni me aflojan Ni tampoco me acongoja De lo mucho que tú hablaste De mí Que lo mejor de mi vida Te lo habías quedado Todo que no soy Ni la mitad que fui No me afligen Ni me extraña Porque a pesar de tu maña No sé que te he hecho creer De que ya no soy el mismo Si me sobre el optimismo Me da risa como fue No me afligen Ni me aflojan Que si ya no soy tu amante Que yo Porque mi nuevo amorcito Tiene todo tan bonito Que no hay comparación No me afligen Ni me aflojan Si tienes otro mejor Que yo Al perderte Te voy ganando Porque si supieras Cuanto yo disfruto De este amor Eres en mi vida Lo más lindo Lo más lindo Lo más valioso Eres en mi vida Eres en mi vida Eres en mi vida Eres en mi vida Para mí la que más quiero Si te pierdo Por Dios Que mejor me muero Eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Eres en mi vida Tanto quiero Eres en mi vida Por Dios Por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Como me acuerdo de ti Eres carne de mi vida Eres sangre de mi vida Eres sangre de mi sangre Eres sangre de mi sangre Yres sangre de mi vida Eres carne de mi vida Eres sangre de mi vida Eres sangre de mi vida Cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti Si eres mi grande tesoro, eres lo que más adoro y vivo solo por ti Cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero, vivir sin ti es un infierno, vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero, vivir sin ti es un infierno, vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti En esta vida, y si existe otra, y otra, y otra, también mía serás Mía, siempre mía Aunque cambies todo Sigue siendo mía Y no son recuerdos Porque estoy presente En tu corazón Si al pasar el tiempo El cabello gano Cubre nuestras sienes Tú de mí sabrás Porque en esta vida Y si existe otra Y otra y otra También mía serás Música 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 Aunque tenga que llorar Música Música Lucharé contra el destino Música Pues ya probé de tus miembros Música 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 Vives con él sin quererlo Ya no le fingas amor, tengo ansias de ti y me muero de sedos Que necesito de ti tanto como tú a mí, ese ha sido mi anhelo Aunque tenga que llorar y llorar, sufrir y sufrir Morir si es preciso, y aunque conmigo no esté el corazón Yo a ti te amaré, a mí me da lo mismo Yo sé muy bien que comprendes, vives con él sin quererlo Ya no le fingas amor, tengo ansias de ti y me muero de sedos Que necesito de ti tanto como tú a mí, ese ha sido mi anhelo Como me gustas Así ya siento que me gustas Desde el día en que te vi, vives dentro de mí Y desde entonces solamente pienso en ti Como me gustas Se me hace raro Pues si apenas te conozco Pero mi corazón Late con tanta emoción Cuando tú pasas Frente a mis ojos Como me gustas Como me gustas El color de tu piel enardece mi ser y mi sangre se agolpa El negro de tus ojos al verme Casi me vuelve loco Cuando siento tu cuerpo Muy cerquita del mío Me olvido de todo Y no logro explicarme Porque no más oigo tu voz Porque no más oigo tu voz Y me siento que soy otro Tanto, tanto me gustas Que hay noches que no duermo Me has quitado hasta el sueño He tratado de hablarte Pero ni caso me haces No seas mala Porque me haces menos Cada vez que te miro Se me escapa un suspiro Y se nublan mis ojos Así Como me gustas Con solo verte caminar Pongo para de tonto Espero una oportunidad Que pienso aprovechar Porque quiero besarte Y abrazarte A mi antojo Como me gustas Como me gustas Y empezaron las posadas Ya estamos en la vida Otro año nuevo Que llega Otro año nuevo Que llega Y otro año más Que se va En estos días Y mes de invierno Reina el frío Y la felicidad Para mí no cambia nada No siento frío No siento nada ¿Dónde estás? Felicidad Unos ríen Y otros lloran En estos días De la vida Son ironías Son ironías De la vida No es todo verdad No es todo mentira No a todos Nos pinta igual Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles A mí no es enán igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles A mí no es enán igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán Señora Rosa María Su hijita linda me está diciendo Que cuando sale a la calle La gente toda se queda viendo Dicen no le duele nada Pues justamente lo estoy sintiendo Que todo lo que ella tiene Doña Rosita lo estoy queriendo Ay, cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar Cómo mueve los ojitos Para acá y para allá Cómo mueve la cadera Cuando la miran bailar Cómo se le mueve todo Por insisto lo demás Señora Rosa María Su hijita linda me está diciendo Que cuando sale a la calle La gente toda se queda viendo La gente toda se queda viendo Dicen no le duele nada Por insisto lo demás Cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar Cómo mueve los ojitos Para acá y para allá Cómo mueve las caderas Cuando la miran bailar Cómo se le mueve todo Por insisto lo demás Cómo mueve la cintura 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 Más años que tú, y lo sabes muy bien que no soy un chiquillo A quien quieres atar, a quien quieres jugar, como si fuese un niño Y mi duda crece al decir que si me quieres Pero yo no siento tu entrega completa, lo entiendes Pues de nada sirve decirte quiero, decirte amo Son tan solo palabras pues nunca he sentido tu piel ni tu mano Ven, de una vez entregame tu corazón Necesito de tu cuerpo, tu presencia y de tu voz Ven, tu cariño orientará la soledad Y lo terzo de mi piel tu juventud revivirá Ven, nada temas, el amor nos mantendrá Tan unidos como espuma sobre el inmenso mar Son por más años, por arriba de tu edad Quiero amarte para siempre y mimarte mucho más Ven, de una vez entregame Ven, de una vez entregame tu corazón Necesito de tu cuerpo, tu presencia y de tu voz Ven, de una vez entregame tu corazón Ven, tu cariño orientará la soledad Y lo terzo de mi piel tu juventud revivirá Ven, nada temas, el amor nos mantendrá Tan unidos como espuma sobre el inmenso mar Colegiala 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 De la cara bonita De la mano entintada Es para ti esta canción Me brotaron Me brotaron del alma Estos versos y quise Hacerte esta canción Colegiala Colegiala Eres joven y hermosa Linda como esta rosa Que corte para ti Es simplemente una rosa Cuídala y guárdala entre tus cosas Te la ofrezco de regalo Ojalá sea de tu agrado Y con ella Te declaro mi amor Me gustas porque eres buena Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Romántica de nación Con tus labios color de rosa Y tu carita preciosa Tu mirar limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado el corazón Colegiala Olvida un rato tus libros Olvida un rato el tintero Y también al crayón Que te esperan mis besos Que te esperan mis brazos Y un examen de amor El examen de amor Zapatela compadre Ay, 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 cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 cuando mueves la cintura hay algo más Ay, Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante, pa' atrás Ay, mamá, el corazón se me para Me gusta, 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 me gusta Me gusta vete bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta vete algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero me gusta porque no, porque no me la quieres dar Ande, 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 ande Orabuelo, no pierdas el paso Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, con más de la guitarra ¡Saborcito, compadre! Ando de aquí, con más de la guitarra Hace mucho tiempo que de mí te fuiste Mi orgullo gritaba que no vuelva nunca Más el llanto amargo que brotó en mis ojos Hizo que mi alma quedara en penumbra Te deseo suerte Fue lo que te dije Mi llanto en mis ojos Se volvió amargura A solas lloré Por mi desventura Y el recuerdo aquel Se fue con la bruma Que te vaya bien Que te vaya bien No regreses nunca No quiero saber Que te vaya bien Que te vaya bien Y te lo repito Que te vaya bien Ha pasado el tiempo Y no quiero verte Me cuenta la gente Que por mi preguntas Que quieres hablarme Regresar conmigo Que tu corazón Se muere de angustia Pero no se puede Yo ya no te quiero Sigue tu camino No quiero mentiras Si una vez sufrí No resistiría Pues harías lo mismo Con la vida mía Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien No regreses nunca No quiero saber Que te vaya bien Que te vaya bien Y te lo repito Que te vaya bien No puedo más No puedo más Acomodar ya Mis ideas Ni tampoco Controlar Mis sentimientos Y la razón Se me adelanta El corazón Y entrega todo A cambio De sufrimiento Tonto Tonto de mí Como me fui a enamorar De un imposible Creyendo Que me amaría Desilusión Desilusión Cruel decepción Derrumbó todo Y mi tonto sueño Muere con tu adiós Déjame con mi dolor Y mi tristeza Llévate todo Todo mi amor Y aunque quede Tan vacío De mi alma Le pido a Dios Que me conceda Toda la calma Tonto de mí Como me fui a enamorar De un imposible Creyendo Que me amaría Desilusión Cruel decepción Desilusión Derrumbó todo Y mi tonto sueño Muere con tu adiós Déjame con mi dolor Y mi tristeza Quémate todo Todo mi amor Y aunque quede Tan vacío De mi alma Le pido a Dios Que me conceda Toda la calma Por olvidarte Que me conceda Toda la calma 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 Que bonito es querer como te quiero Que bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa lo que importa es nuestro amor Para algunos el querernos es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Algunos el querernos es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó! Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos seas sincera Y aunque me duela se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mi compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón, ¿por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias, ni modo, pero no olvides Que hay uno que te espera, uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás, por más que busques, te aseguro no hallarás Otro que te ame, te comprenda como yo No, 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 no No hay razón, ¿por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias, ni modo, pero no olvides Que hay uno que te espera, uno que hoy dejas llorando de dolor ¡Epa! ¿A dónde vine a caer con tu amor tan traicionero? ¿Qué rayos me pasa a mí? Yo que siempre fui primero El que las mandó a volar cuando no había amor sincero Pero esta vez me falló por tanto amor y confiado Más de cien cartas mandé, solo tres me has contestado Por ti vine a la frontera y me crucé de mojado Nunca llegué a imaginar Que ya tenías otro amante Muy bien dicen por ahí Que amor de lejos pensarle Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte ¿A dónde vine a caer? Así lejos de mi tierra Así lejos de mi tierra Pido a mi virgen morena Muy pronto que me devuelva Que me sirva de experiencia Pa' que otra vez no suceda Nunca llegué a imaginar Nunca llegué a imaginar Nunca llegué a imaginar Que ya tenías otro amante Muy bien dicen por ahí Muy bien dicen por ahí Que amor de lejos pensarle Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte Tengo miedo de quererte Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Y tener que levantarme Cuidar mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Tengo miedo de quererte Como ya quise una vez Si juré no enamorarme Si juré no enamorarme Mi promesa cumpliré Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Cuidar mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas Todo lo niego que me gustas Pero no te puedo amar 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 Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado Verdad que no es lo mismo Llorar que hacer Llorar que hacer llorar Verdad Hoy caro estás pagando Ahora Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar Paga, paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Paga, paga, paga Paga, 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 paga Es tu castigo Paga, paga, paga Paga, 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 paga Paga, 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 paga Paga, 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 paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Que dos amores que tengo Yo no sé a cual quiero más Los dos me dicen te quiero Mas no sé si es de verdad Uno parece sincero Noble, puro, impio y leal El otro con sus caricias Hace que me pierda la inmensidad Yo mismo No me comprendo Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Quisiera Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo mismo No me comprendo Lo siento Lo siento Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Quisiera Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo ya te iba a querer Pero no Hoy me he dado cuenta Que niegas cariño Que finges caricias Diciéndote mía De cambiar de nombre Te quitas los años Tu inmenso amor Fue el capricho de un día Yo por tu amor Ví capaz De exponerme a tanto De callarme todo Aunque me doliera Tu vida pasada Mas todo fue inútil Y resultó en vano Haces de mi amor Lo que te tenga en gana No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor Eres como piedra Y la siempre rodando Yo aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto Yo por tu amor Fue capaz De exponerme a tanto De callarme todo Aunque me doliera Tu vida pasada Mas todo fue inútil Y resultó en vano Haces de mi amor Lo que te tenga en gana No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor No quiero tu amor Eres como piedra Y la siempre rodando Yo aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto No vale la pena La pena no vale No quiero tu amor Eres como piedra Y la siempre rodando Yo aunque nada tengo Y aunque nada valgo Doy gracias a Dios De saber amar Aunque me cueste llanto Y va pa' ti chiquita No me afringen Ni me aflojan Ni tampoco me acongoja De lo mucho que tú hablas de mí Que lo mejor de mi vida Te lo habías quedado todo Que no soy ni la mitad Que no soy ni la mitad Que fui No me extiñe ni me extraña Porque a pesar de tu maña No sé que te he hecho creer De que ya no soy el mismo Si me sobre el optimismo Me da risa como fue No me afringen No me afringen ni me aflojan No me aflojan Si tienes otro mejor que yo Al perderte voy ganando Porque si supieras cuánto Yo disfruto de este amor Seguro que sí Amorcito Tú me afringen Ni me aflojan Ni tampoco me acongoja De lo mucho que tú hablas de mí Que lo mejor de mi vida Te lo habías quedado todo Que no soy ni la mitad Que fui No me extiñe ni me extraña Porque a pesar de tu maña No sé que te he hecho creer De que ya no soy el mismo Si me sobre el optimismo Me da risa como fue No me afringen ni me aflojan Que si ya no soy tu amante Yo Porque mi nuevo amorcito Tiene todo tan bonito Que no hay comparación No me afringen ni me aflojan Si tienes otro mejor que yo Al perderte voy ganando Porque si supieras cuánto Yo disfruto de este amor No me aflojan No me aflojan